El cantante Silvestre Dangón en la gala de los premios India Catalina se llevó la estatuilla Mejor Actor Revelación con la novela Leandro Díaz. El artista Silvestre Dangón ganó en la categoría como Mejor Actor Revelación de los premios India Catalina por su brillante actuación en la serie Leandro Díaz. La ceremonia de gala de la edición 39 de los premios India Catalina se realizó en la Plaza de la Aduana en Cartagena y los padres de Silvestre William Dangón el Palomo, su madre Delis Corrales y su hermano Cayito recibieron la estatuilla y agradecieron a Dios por esta nueva bendición. La serie Leandro Díaz que alcanzó 11 nominaciones fue escogida como la favorita del público y todo su elenco recibió esta distinción y como Abel Villa el niño Leandro ganó como Mejor Talento Infantil. Este nuevo galardón para Silvestre Dangón es un merecido reconocimiento a su primer trabajo protagónico en una serie de televisión que llegó al primer lugar en Colombia con la maravillosa historia musical del juglar vallenato Leandro Díaz.